Si de combatir el frío se trata, esta receta no falla. Chorizos a la pomarola de la huerta. En una sartén con oliva, saltea vegetales, dora los chorizos previamente hervidos y cubrí los de puré de tomate Baggio de la Huerta. Por último, condimenta y tapa. Minutos después estará listo para llenar las panzas de toda la familia. Puré de tomates Baggio de la Huerta. Rinde más porque contiene más tomates. Baggio de la Huerta. Mucho más rendimiento para compartir. Gracias por ver el video.